Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Francisco Boronés por siempre se oirá, en la aridez del morro tu voz vibrante no hay rendición. De todos tus amores elegiste el mejor, de entrega sin medida y por la patria morir como honor. Fuiste en la obra suprema, antorcha que siempre inflamó, los corazones peruanos de patriotismo y valor. Tu sangre es la huella impeneble que tu heroísmo dejó, como la herencia sagrada de singular devoción. Coronel Francisco Boronés por siempre se oirá, y el coronel Francisco Boronés por siempre se oirá. Junto a tus bravos titanes, allá en la rica, en nuestra historia, y en los confines de la eternidad. Francisco Boronés por siempre se oirá, en la aridez del morro tu voz vibrante no hay rendición. De todos tus amores elegiste el mejor, de entrega sin medida y por la patria morir como honor. Fuiste en la aridez del morro tu voz vibrante no hay rendición. Fuiste en la obra suprema, antorcha que siempre inflamó, los corazones peruanos de patriotismo y valor. Tu sangre es la huella impeneble que tu heroísmo dejó, como la herencia sagrada de singular devoción. Coronel Francisco Boronés por siempre se oirá, y el coronel Francisco Boronés por siempre se oirá. Junto a tus bravos soldados, como el caudillo y el patrono del ejército del Perú. Gloria Boronés por siempre se oirá, y el coronel Francisco Boronés por siempre se oirá. Gracias por ver el video.